Música Empezamos pronto y ese día nos cenamos Y la verdad que nos desacatamos Bebiendo, fumando, sintiendo, perreando Y la noche no fue de la mano Ella quería irse pero yo quería amar Era las nueve de la mañana nada más Soy un tigre pero no de la sabana Y me acabé durmiendo y lamiendo la almohada No me hagas esto, no me vuelvo Solo voy a descansar un poquito en los ojos A ti por favor despierta Déjame dormir un poquito y después te cojo No me hagas esto, no me vuelvo Solo voy a descansar un poquito en los ojos A ti por favor despierta Déjame dormir un poquito y después te cojo Y me dormí Aunque yo tenía la misma gana que tu baby Ya se te vení Y es que ya no soy el que era mami Estoy mayor que te puedo decir Yo soy así No voy a mentir Llevo de fiesta casi unos cuatro años Y ya se empieza a sentir Pero si tú me cuidas yo voy a recompensarte Si tú me quieres yo puedo llegar a amarte Ya verás mañana cuando me levante Voy a hacer un desayuno sexy con diamante No me hagas esto, no me vuelvo Solo voy a descansar un poquito en los ojos A ti por favor despierta Déjame dormir un poquito y después te cojo No me hagas esto, no me vuelvo Solo voy a descansar un poquito en los ojos A ti por favor despierta Déjame dormir un poquito y después te cojo Pero cuando a ti me levanté Cumplí todo aquello que prometí Ya no soy tanto como lo fue ayer Pero me queda algo de lo que fui La cogí, la embestí, le gustó Y lo hicimos tan fuerte que el vecino se asustó Llamó la puerta, abrí cuando vio lo que vio Se asustó todavía más pero pidió perdón No me hagas esto, no te duermas Solo voy a descansar un poquito en los ojos Papi por favor despierta Déjame dormir un poquito y después te cojo No me hagas esto, no te duermas Solo voy a descansar un poquito en los ojos Papi por favor despierta Déjame dormir un poquito y después te cojo No me hagas esto, no te duermas Y eventos color Que diges mí, la embestí Oh, oh Oh, oh Los del control No me hagas esto, no te duermas Ya tú sabes que eres justo Por whenever te Susp motion Ok Gracias por ver el video